Una vez un ruiseñor, con las claras de la aurora, quedó preso en una flor, lejos de tu ruiseñora. Esperando su vuelta en el río, ella vio que la tarde moría ahí, y en la noche cantándole al río, medio loca de amor le decía. ¿Dónde estarás mi vida? ¿Por qué no vienes? ¿Qué rosita encendida me la entretiene? Agua clara que caminas entre juncos y mil flores, dile que tienes fin ahí, la rosa de los rosales. Dile que no hay colores, que yo no tenga, que me muero de amores. Dile que vengas. Agua clara que caminas entre juncos y mil flores, Dile que no hay colores, que yo no tenga, que me muero de amores. Dile que vengas.